¿Qué estás haciendo? Me traigo a Canel a vivir a mi pueblo usando su tarjeta Amiibo. Colecciona a todos los vecinos de Animal Crossing Happy Home Designer dentro y fuera del juego con las tarjetas y figuras Amiibo y crea el pueblo de tus sueños. Y con el lector NFC las tarjetas y figuras Amiibo también son compatibles con Nintendo 2DS y 3DS. ¡Gracias!